Bueno, ahí estamos, este, celebrando el cumpleaños de mi, de mi papá, que el día de hoy está cumpliendo años, ahí estamos comiendo los cuyes, ahí está con sus cuyes, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, ahí están, ya estamos celebrando, y en un rato vamos a partir la torta, y está buena la música, y a un rato empezamos el baile, ¿no? Ahí están los cuyes Estamos celebrando Cumpleaños de mi papá Ahí están Comiendo sus cuyes Sí, estamos comiendo Ahí está Y ahí están las olas Que hemos hecho Papá Y arroz Y los cuyes que ya se está acabando Solo hay un poco Bueno, ya acabamos Ahí está la torta Y ahí están las cervezas Vamos a tomar negras todavía No somos Rubias, somos negras Bueno, ahí está Y Ahí estamos celebrando Delicioso En el En un restaurante Comiendo Trabajando Y ahí estoy yo Estamos celebrando Un día Cumpleaños Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios No lo hice Porque te hubiera perdido Gracias a Dios